Señora Restan Joven lo acusan de robarse varias puertas aquí en San Francisco Él dice que es inocente de esta acusación que se le hace a este joven Se trata de Kelvin Victorio, quien reitero ha negado la aversión Asegurando que no fue quien sustrajo estas puertas, veamos Yo no puedo decir a dónde la vendió porque yo no sé, yo no ando con él Tú y él andaban juntos, tú y Pedro Nunca andaba con nadie ¿Y cómo tú sabes que fue Pedro entonces? Porque él pasó por allá con la puesta ¿De dónde tú eres? De ahí, de la UBG ¿Cómo tú te llamas? Kelvin Victorio Ave María, él niega los hechos, se ubicó más Asaltan un albañil, Alex Sí Mientras se trasladaba a trabajar Ave María Lo que le toca a mucha gente cuando va llegando a su trabajo Le llevan lo poco o lo mucho Vamos a escuchar a este caballero Pero van un motor, iba a trabajar para Guisa, para Yagüisa Y me siguieron dos individuos Me apuntan, me tiran dos tiros Me tiran dos tiros para que yo me parara Y no me seguí Entonces se me cruzan adelante y me quitaron el motor ¿Qué tipo de motores? Un fénix negro No, me dijeron ¿Usted la hace parada? Mamá, qué sé yo ¿Qué? Va a hacer motor y no quiere que lo explote Me traían contra una cuneta Están en el motor ¿Cuántos eran ellos? Dos Ahí ven ustedes señores La triste realidad de la delincuencia Que muchas veces no quieren ver Las autoridades Porque todo está bajo control aquí Absolutamente todo Todo Vamos a ver si se puede recuperar la motocicleta Bueno y un accidente Se traduce en una muerte De una persona en Villarriba Los accidentes de tránsito Durante este fin de semana Cobraron vidas Y eso es lo lamentable Un fin de semana En el que aparentemente se soltó No se sabe qué Vamos a ver la nota Hay un motor Entonces en la gorra Se cayó Y volvió a recoger Ahí mismo Un dominicano que estaba cruzando Que lo vieron Le dio Y falleció ahí mismo Sí, falleció ahí mismo ¿Tiene algún familiar por aquí? ¿Eh? ¿Tiene familia? No tiene ninguno todavía No sé si tiene familia Pero todavía Yo no le había visto Ni una todavía Nos quedamos con la policía nacional Este es un video Que tal vez no guste mucho Porque es un video Aficionado En el que se ve Como una patrulla De la policía Arremete contra un ciudadano Frente al hospital San Vicente de Paúl Miren ustedes Y así que se brega Jolcandri Y de todo De todo tigre Así no se puede bregar Y que son policías Para cuidar ¿Y cómo que son? Así no, así no Es un trabajador De hospital Y está Y lo están Trabajador del hospital De San Francisco de Macorís ¿Cuál está la policía? De salud pública Y mira Lo quieren acá a Jolcandri Javier, yo no soy delincuente Y lo quieren a matar Dejanse muchachos Que trabaja ahí Abusen, abusen Lo vamos a borrar Lo quieren a Jolcandri Chancelo Chancelo no te pasaron es un pleito no hay más que no está robando son abusadores abusadores de qué policía para someterlo a la acción para someterlo a que le hiciera caso a los policías de que de una forma u otra le convenía estar tranquilo llegar al destacamento y tal vez allí explicar la situación no tener que llegar a esas no tener que sostener delante de otros ciudadanos ese tipo de postura porque miren de inmediato cómo viene la crítica se supone que son los que están para preservar el orden para mantener la seguridad pero actúan como en ese momento como si fuera una turba contra uno los delincuentes han sido ellos vemos personas que están ahí frente al hospital san vicente de paul de san francisco macorís diciéndoles que este señor trabaja en el hospital están en el frente al hospital parece que hubo una riña entre una discusión otra persona y estos policías miren como de manera salvaje le entran a este hombre a golpe y parece que lleva una pierna rota para someterlo o sea yo no entiendo yo no yo no entiendo yo no entiendo cómo que vamos a prosperar cómo cómo que vamos a crecer en república dominicana con unos con unos rastreros policía entender yo dentro de mi amplia ignorancia que vamos a llegar a un punto en el que así como tomamos de ejemplo eeuu por un montón de cosas malas o un montón de cosas inalcanzable para nosotros como país vamos a tener que llegar al momento en el que se denuncia a la policía de manera formal se acuse de manera formal a un policía se lleve a la justicia y se haga pagar indemnización al ciudadano hay que ponerlo debemos llegar ahí porque lamentablemente al darle un arma de fuego a un individuo sin cierto nivel de educación ni de tecnificación para lidiar con situaciones que se le puedan salir de la mano entonces llegan a comportarse como ciudadanos normales cuando viste un uniforme que les hace les hace tomar en cuenta señores la constitución obligatoriamente al momento de poner bajo custodia a un ciudadano pero que hace asuntos internos nada porque ellos no se enteran de eso eso no llega ya ni le importa son tambien protectores de lo mal hecho eso no llega ya que pena señores porque esto también está ocurriendo en amé la antigua amé la dígese lo que yo vi el domingo frente a la catedral santana en san francisco de marcoris deteniendo personas está con su casco hasta con su casco porque hay que recaudar el cornel de aquí está haciendo un agente que recaudar de recaudación no de orden de tránsito y si lo que se hace aquí en guisa y por el estadio también es un abuso que se está separando a todo el mundo y todas las arterias todas las entradas totalmente colapsada con el congestionamiento de los vehículos usted pasa por la salcedo de lado y lado lleno usted pasa por la san francisco de lado y lado lleno y la calle la cruz por la cruz igual está terrible está tremenda por todas partes y gente ocupando las aceras y la dígese ese es el rol no hace nada tiene grúa y todo digo en la otra gestión donde estaba el señor jaques verdad pues veíamos que había un trabajo que se quería se inició incluso hasta comunicaban pero esta gente se pone como hemos dicho aquí desde las 6 de la tarde también hasta las 7 de la noche agarrar gente que sale de trabajo abusivo esto señores por el uso del casco protector que el cornel no me venga a mí a decir aquí que por el uso del o no uso del casco propio protector hay que ponerle una multa porque la constitución ni ni la ley de tránsito dice que hay que tener un casco eso eso entra en lo que tiene que como previsión hacer el ciudadano que tiene que hacerlo tiene que ponerse su casco pero eso no da lugar a que le pongan una multa porque no lo señala ahora si usted lo tiene seguro si usted no tiene licencia y si usted es su motor esto lo otro usted no pagó el marbete que es el de el impuesto para poder circular en el territorio durante este año usted a mí me un señor me llamó que me dijo que lo averiguaron tanto ahí en la salida en agua como en guisa que lo último fue que le pusieron una multa porque el seguro estaba vencido y él le demostró que no es que no estaba vencido y como quiera se la pusieron que vaya a tránsito él dice que se salvaron porque él andaba con la familia que vaya a tránsito eso es lo que van a hacer que van a buscar un problema grande a una gente van a buscarle un problema grande a una gente un amén porque culpa del coronel porque me están diciendo también que el coronel lo está obligando a llevar de 10 en adelante multas apresamientos a los a los que trabajan y yo quiero que las autoridades de san francisco de macorís se reúnan para que podamos importantizar a la ciudad a los ciudadanos y ciudadana porque no podemos tenerlo en la misma asquerosidad del gobierno anterior estamos metiendo gente presa pero mucho menos salirle alante a una persona que va conduciendo normal salirle alante de sorpresa pudiendo provocar un accidente que es peor no que hemos visto que es lo peor porque puede provocar una desgracia mayor entonces ahí es donde está el problema el país debe económicamente levantarse sí ahora costilla de qué o de quiénes que amén no está para eso a costilla de qué o de quiénes amén no está para eso pero se le está viendo una ambición recaudadora entonces como entes que se le está viendo la ambición recaudadora hay que hacerles entender que el país se tiene que recuperar pero por la buena el pasito no tiene que ser de esa manera y a ellos no le toca pero ese señor no tienen que preocuparse por esa parte señor no le está importando la ciudad que lo lleven para aduana entonces ese señor está violando la visión del ordenamiento del tránsito que se vaya para que él vea por ahí por la salcedo y por la bienvenido si él quiere la vía principal es si se dedica a me a andarlas a pie por ejemplo a peinar zonas van a encontrar gente mal parqueada que le pueden poner su multa van a encontrar gente que está parqueada encima de la acera que no tiene marbete se va a encontrar con un sinnúmero de situación y la gente no va a poder decir que no lo que pasa que van a tener orden porque se lo van a mandar a con la multa que se mueva y busque un parqueado donde sea bueno yo le quiero orientar al señor el coronel que me interese el nombre de él que tenga comedimiento con esta ciudad que tenga comedimiento con esta ciudad porque está abusando y yo le quiero rogar a las autoridades por favor por favor que vamos a actuar en contra de estos pseudo funcionarios que están actuando en contra de la ley y en detrimento de los ciudadanos y ciudadanas eso no es posible mire a mí se me pusieron frente al cuartel cuando yo dirigía esta ciudad y yo le dije al coronel que por favor no hiciera eso porque la gente sale sale de ahí y produce un entaponamiento la supervisión de ellos y me contestó que ellos están en el centro porque ellos no pueden irse a los barrios o a las otras entradas porque ahí están más seguros frente al cuartel porque ellos saben que abusando que están pero yo le dije a ellos que yo le iba a atravesar la grúa del ayuntamiento ahí en el medio que yo era el jefe de la ciudad y que ellos no me van a entaponar una salida como esa tan importante cuando se hizo mucho esfuerzo por decongestionarlas que antes era una estrechez que la gente duraba dos y tres horas para salir óigame él era lo más guapo dizque del mundo pero él tuvo que hacerlo pero vamos a aprobamos nuestro rol a defenderlo y a ponerlo a accionar por favor